No puedo vivir con ella No quiero sufrir toda esa pena Con la mujer que yo vivo que me tiene medio loco Yo no le he dado motivo para que se vuelva así Con ella no puedo vivir Me encanta verme sufrir Lo siento, de veras lo siento Yo tengo que marcharme No puedo resistirte Yo tengo que dejarte para poder vivir Yo no puedo yo aguantarlo No puedo remediarlo Cuando quiero salir Un rato por ahí Y no me deja salir Hay que vivir En la vida que vivimos Y ser feliz Hay que vivir Con la mujer que yo vivo Ella no me hace feliz Con ella no puedo vivir Hay que vivir En la vida que vivimos Y ser feliz Hay que vivir Con la mujer que yo vivo Ella no me hace feliz Con ella no puedo vivir Con ella no puedo vivir No te metas en mi vida Tú no te acuerdas de mí Porque yo a ti no te quiero, yo no me acuerdo de ti Busca otro que te quiera y que te haga a ti feliz Lo siento, verdad, lo siento, yo tengo que marcharme No puedo recibirte, no tengo que dejarte para poder vivir Hay que vivir, en la vida que vivimos, ese fue ahí Hay que vivir, con la mujer que yo vivo, que ella no me hace feliz Con ella no puedo vivir, hay que vivir, en la vida que vivimos Y ya no puedo vivir, hay que vivir, con la mujer que yo vivo Ella no va a ser feliz No puedo vivir, con la mujer que yo vivo, que ella no me hace feliz No puedo vivir, con la mujer que yo vivo, que ella no me hace feliz